Yo pensaba que las llantas caminaban Pero no, me dijo el electricista que Que rodaban ¿Pero ya querés una novedita el carro? Si, al corkwashi Tienes que llevarlo ¿Crees que en el corkwashi me queda bien? Bien hombre Le barran el carro Vamos arriba ¿Qué onda? Es que se tiene cara el malandrín ¿Qué está haciendo aquí? Yo me dudé cuando le vi la cara Ah si, allí cualquiera se va ¿Qué vas a decirle? Nada Todo tranquilo Por ahí va a haber una jevita No le vas a chocar el carro Oye ese amigo ¿A dónde vas? Va a haber una jevita Y eso mechi Una morrita ahí No ves que Pues si hemos quedado de a toque Si hemos quedado de a toque Me dijo que fuéramos a la Ibiza Ajá Y hasta la casa de ella creo que vamos a ir Y después a mi casa también A ver Es mi modillo Máquina de juego O ¿No la voy a quemar? No Ya sabe Yo seguro sé que ahora le va a agarrar el fuego Si le va a te... ¿Ahorita voy para donde ella? Ah Si ahorita ¿Por qué crees que voy a ir emocionado y todo? ¿Qué? Pero usted lleva dejo volado ¿De cuál es el globo? Protección La mascarilla me olvidé No ves que no dejan entrar sin protección Ahí en la tienda Ahí está comprando una Si Ah si ahí lo venden a dos A dos horas Si Por cara volvo Más cuando es cuando algo preciso Más Si baja uno Depende también de cualquiera Si va Ajá Si quiere con un ojo aquí en la boca O en la boca A ella la voy a llevar uno así Con un ojo en la boca Ahí venden Baja Baja De seguro va a llegar tarde Ahorita A ver rápido Este man Es un campeón Si con todo Mira a donde se metió loco Exacto y que no digo que yo para allá iba pues Ni a la tienda pues A la casa de la béisis ¿Y saben que me ven? ¿Quién? La béisis No no La La hermana no que es de la béisis La O la cari Ajá la cari A este man Es un lobo man No ¿Ya terminaste la barra? Si ya Es que quería que me hicieras un favor ¿Qué favor? Ah quiero unos comprados Ah Ajá ¿Y para ahorita? Si pero te voy a decir que es lo que quiero para que sí Bueno Si no me manda un mensaje para yo leer lo que tengo y no olvidar Te lo voy a decir y después me escribís Si vos querés un ají de pollo, carne y arroz y unas verduras Buenas Buenas Permiso Ya me metí un salve eh ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien Entonces puedes ir a traer las cosas Si ahorita voy a ir Ya he agarrado el dinero Si ya le agarramos Ya te voy Ya ¿Qué tal corazón bello? ¿Cómo estás? Ah bien ¿No me extrañaste? Bien Claro Y ese bombón Este Pero ¿Y que ahí se va a tardar ella? Yo creo que sí Porque va algo lejos La manda a comprar lejos Hasta el mercado va ¿no? No Porque si la manda a comprar ahí cerca ya va a regresar Ya va a regresar Y así nos da tiempo ¿Pero querés entremos allá? Vamos allá al cuarto pues Vamos Vamos Hola 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 ¿Qué pasó? ¿Ya has hecho almuerzo? No Como no Y no hay nada que hacer Todavía no Ay que sea Pescado frito hubiéramos hecho Ay pero pescado está en el mercado Venden Pues hubieras ido Estás joven y no te duelen los pies creo yo ¿verdad? No Pero me da Más que Está así como Estaba poco el sol pero Como que requema bastante Para eso hay paraguas Si querés andar atrás de unos pescados Va O unos camarones Y pues hay que preparar almuerzo por cualquier cosa ¿Por qué? No Yo digo pues Nosotros pasamos siempre Pues sí pero a veces es bueno uno tener así como comidita de más ¿verdad? Por cualquier cosa Va Entonces querés O agarro el dinero Y Si allá agarro el dinero En la mesa A poco ir ahorita Porque ya ha pasado el carro Va a viajar Y te voy a dejar Si ya voy a venir Va a estar bien Hola Tenía un gusano Carnita es loco Carnita Carnita es Y Todavía estoy con ganas ¿Qué onda? Ya estuvo ya el basilito ¿Qué es? Porque es que algo pegajoso me quedó aquí Echese gelatina pero en el pelo compa Ya viene bien feliz Bien descremado Bien descremado Pero eso no es todo Adivina que Adivine 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 Con el dedo así Con el dedo así Le escarolearon Le escarolearon Le escarolearon Ahí estamos Ahí está No hay un mango para que te agarre Bien Este ¡Chúpelo bien! Ahí pues Suerte la del mango Madre mía que no es gasta loco Uy Karim Hola ¿A dónde va Karim? A comprar A comprar Sí Con todo Con todo ¿Qué viene a comprar? Un pollo y verduras Va contenta porque ahí tiene el muchacho Yo siempre ando contenta Sí Se nota No, pero se nota más la alegría ¿Y cómo hacer el pollo? Arroz con pollo Ah no Ya decía yo Ah bueno Ah no, no, no Es bueno Sí, sí Uy, sí Sí ¿Pero por qué quieren saber el muchacho? Sí ¿A cuál muchacho? Con razón está gordito Sí A Julio ¿Qué pasa con él? Le va a dar buena comida ¿Se lleva bien con él? Sí, es normal Le hablo ¿Qué es normal? ¿Qué es normal? Sí No, qué bueno, qué bueno Demasiado bueno ¿Tiene algo de malo que hay que hablar el muchacho? ¿Por qué les estaba hablando usted? No, 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 no No, no, no No ¿Quién la mira? ¿Quién le di? Este Sí va Sí Sí, vaya a comprar algo porque el muchacho se puede empachar al muchacho Salud 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 Vení y esto te traes Aquí están las cosas Ah Allá sé todo lo que te pedí Sí, pero hay algunas verduras que yo me corté que bien las de esto Ah, está bien, entonces Está bueno Sí ¿No ya vamos a cocinar? Sí, ya 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 voy a cocinar ¿Qué te vas a hacer? Este Sí, yo quizás voy a hacer otras cosas ahorita antes de comer Ah, va a estar bien Ahí como ya van a ir algo cansados, ya va a estar el arrozito y todo ahí Ah, ¿te vas a ir? Sí, voy a hacer un trabajito Ah, va, está bien Voy a regresar entonces Va, está bien Nos vemos Salud Este, voy a ir a cocinar Yo en paz Ay, mira, venda, te metes los consomés que no hay para echarle el poli ¿Ahorita? Sí, ahí, ahí en la tienda en que se anda A ver, este Este no me la es el de bueno Este día Chepeluis me dijo que Que lo hayan visto entrar donde la Lucy ¿Donde la Lucy? Y esa es, porque la Lucy le gusta, ¿no? Así como él Y vos no sabes que ¿Quién vive ahí donde la Lucy? ¿Qué? La Fanny, loco La Fanny vive ahí, ese loco, soy 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 loco Es un caballo, es un monstruo, esa mano Yo pensaba con la... Ay, vaya feliz, después del despacho Le dieron arroz con pollo Estaba bueno el pollo Sí, querían ustedes, ¿no? No Yo pensé que querían Porque como ya nos preguntaron dos veces Por el mismo pollo Ah, no No Sí, pollo El pollo iba por allá Sí, se fue el pollo Caminando iba el pollo por allá No, pero ya No, pero ya No, pero ya No, pero ya Se ve bien Por eso bien dice el dicho No viste No te confíes de las personas humildes Porque si no se los lleva la corriente Ah, sí, así dice, es cierto Hola Hola ¿Para dónde vas? Ah, va a ser un mandado ¿Y vos para dónde vas? Están allá en la tienda de abajo Y yo solo a buscar a Julio Ajá, que dijo que iba a trabajar por aquí Y mi hermana quiere que vaya a comer a la casa Ah, qué raro Queridos socios 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 Te comento una cosa Sí, a ver ¿Y ustedes qué les pones? No, nos gusta Y, y, o sea, que ustedes no se pelean Peleando Porque no son así como las demás mujeres Que se pelean No, somos diferentes Ah, de verdad Sí, o no tenemos No, no se pelean No, mi novia se da cuenta así de algo así No, la rastra Y ni le habla la bicha esa ni nada Ajá Pero ahí que, o sea, si no tenemos nada No tenemos nada Tienen algo ahí que Un muchacho como así, morenito Ajá Julio se llama pues Julio ¿Qué tiene que ver Julio? Nosotras Sí Bueno, mi otro es nada No es mío Pero él dice y hace constar Sí Que anda con una morita Con una sexella, jugosita Y que ahorita voy para allá Y nosotros lo vimos Encontrar a la casa suya Ajá Y luego Iba para la casa de ella Y dijo Hoy voy a ir a donde otra Dijo que quiere que vaya Que estoy solita Ajá Y lo vimos metida en la casa de ella Sí O sea, ahorita está donde ella Ajá Quizás Porque el día Pero si yo no Yo acabo de salir Pero nada Solo platico con mi hermana Conmigo no Yo me vine a comprar Y a mi casa Yo ahorita Mi hermana me mandó A comprar al mercado A mí no me la hacen Se hacen así Como salen a vigiar A ver si hay gente Para que no se lo descubra Uno Va A salir a vigiar A ella primero A ver si no hay nadie Para poder hacer las cosas No, pero mejor hablamos Julio A ver si Pues ¿Puede que no le llengan No, ya nos vamos Ajá No, mejor vamos ¿Dónde Julio? Sí, mejor vamos Para que no estén hablando De nosotras Sí, porque Yo no sé Vamos Por todas maneras Tengo que así Demascararlo Porque él dice Yo creo que en mi casa Están, vamos Sí, sí Vamos O son ustedes Los chambrosos Bueno, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? ¿Vos qué estás haciendo aquí? ¿Y qué estás haciendo aquí? Este, me ven a hacer un trabajito Sí O sea, ¿quién va con ella? No Ni con ella No Y entonces Andamos con ella Ay, no Ay, no Y bueno Y allá Si no andas con ella Anda con la abuela No, con la Daisy Sí, sí Con la Daisy Ahora entiendo Porque siempre me mandas a comprar ¿Verdad? Este manco Y te vayas hasta el mercado Y yo diciendo que ir a Saltacuna Loco Y ya a Saltatumba Para comprar a mi hermana Allá al mercado Ay, no Qué barbaridad ¿Y por qué no me habías dicho nada? Nosotros no decíamos nada No, no Nosotros nunca habíamos hablado Sí, estos hablando puras cosas Jamás hemos hablado nosotros Y una mujer Cosas que no son Sí No, y entonces ¿Qué son esas cosas? Ay, de que las socias Que no sé qué Ah, no Pero nosotros decíamos Todas las personas ¿Por qué van huyendo? Oigan, pues ya tienen Esa Saltarata Y nosotros aquí estamos Venga Ya no ve De verdad Como ustedes Dejen de andar hablando De la gente Dejen de andar hablando De la gente Sí Sí Caíse a Saltatumba Catatatafunga Yo pensé que Yo no os escucho Estos eran tus novios Si por tu culpa Andas hablando de nosotras dos Yo pensé que eran tus novios Sí, también Por la culpa de él Que vaya a darles amor A todas Ah Y también andar con la otra Con Daisy, ¿verdad? Ah Sacate de aquí No Si yo que vos Ni lo tuvieras aquí Imagínate Que acaba de andar Allá donde ella Y ya viene aquí Con de vos Qué barbaridad Qué barbaridad Yo no me voy a ir A hablar con mi hermana Porque es una sinvergüenza Qué barbaridad con vos Yo no tenés cara De verdad Ah Así es la vida Así es la vida Si ya estás Ya pasada Ay, qué barbaridad No pasada No puedo estar Estoy en la Meración No puedo estar